En el año 2006 se llevó dos organizaciones y un buen grupo de gente del nacionalismo asturiano que decidimos que era el momento de dejar atrás caminos separados y trabajos paralelos, de dar un paso al antre, un paso hacia la unidad. Una unidad capaz de ofertar a la sociedad asturiana una alternativa nacionalista, de izquierdas y ecologista. Una alternativa donde la igualdad y la justicia social fueran pegoyos fundamentales. Una alternativa creyible, defendible y votable. Una alternativa asturiana, positiva y ha fallado a la sociedad, a lo que nuestro pueblo quiere y necesita. Y ahí nació Unidad, en el 2007, el guayu de la xuntanza que tenemos ahora. Transformose en Unidad Nacionalista Asturiana, una, en Xunetu de 2008. Recuperando a Sina el nombre de la fuerza política asturiana que representó en el su momento la misma idea de xuntanza. El proyecto cuayó, sí, pero creyemos que no un fizo más que entamar. Los que formamos parte de este proyecto político sabemos que aún son munches, les mulleres y homens que fan falta palgamar la fuerza y el traballo necesarios para exercer la responsabilidad que tenemos con el nuestro país, con Asturias. El futuro y el nuestro, si conseguimos demostrar en el siglo XXI, hay un espacio para una Asturias moderna, sostenible y orgullosa de todo lo que la convierte en la nuestra casa. Unidad tiene que ser la herramienta de esta sociedad para levantar un espacio político asturiano, al servicio de todos los asturianos y todos los asturianos. Este segundo congreso de una es muy importante, ¿por qué? Pues porque es la primera vez que vamos a vernos desde Xunetu del 2008, que es cuando se fundó una, los y las militantes, para consensuar, para hablar y para citar las líneas políticas de la organización. Y el momento que este proyecto, que no hay que olvidar que viene de raigaños anteriores, pero que hay un proyecto mozo, pues vaya agarrando forma y fondo, para que se haya capaz de ilusionar al asturianismo, pero también a toda esa ciudad asturiana. A la fin, para que se haya, para que sellamos quienes a construir una alternativa asturiana propia, esa alternativa política que fale con voz propia a la sociedad asturiana. Está claro que hay el momento. Los consellos asturianos son un campo imprescindible para que la izquierda nacionalista ponga enriba la mesa les os polítiques y para que la ciudadanía vea en el día a día que lo que nos proponemos vale para mejorar la so calidad de vida. Dentro del consello pueden hacerse dos tipos de políticas. Una política interna, más cercana, trabajando, por ejemplo, para conseguir un puerto diseñado según las necesidades de la población, pidiendo en un pleno que se reclame el 1% cultural para poder dedicarlo a recuperación del patrimonio o dando al yao de los trabajadores, como los de Albo, en conflicto laboral y dando al yao de ellos acompañándolos en esos protestes. También podemos hacer otras políticas que salgan de la ambitud del nuestro consello haciendo que Carreño sea un lugar donde las políticas de izquierdas y las políticas que miren para el nuestro país tengan a Bellugú. A China, como en otros consellos, en Carreño presentose una moción para pedir que se declarara este consello, consello antitaurín. Por otro yao, peleamos para que en las instituciones se sienta la voz de la gente que está a las contra del muselón, de la gente que está a las contra del desmonte del Alto Abonio y de la gente que está a las contra de la política energética del gobierno asturiano. También pidimos que en el Estatuto se reconozca la oficialidad de la lingua asturiana. Desde Carreño esperamos que este segundo congreso valga para impulsar la organización y para que en el 2011 podamos ver muchos más concejales nacionalistas tanto en Carreño como en todo el país. La política localista, la política local, es muy importante porque es la que más cerca de la gente está. Y esto es importantísimo porque es la que va a regir el destino de lo que es Asturias. Porque Asturias está formada por una serie de consejos y formamos entre todos una unidad nacional que podríamos llamar Asturias. Y el puzzle, la pieza más pequeñina de TOES, son los ayuntamientos. Por eso es importante que Asturianistas y Unidad formen parte de los ayuntamientos y estén presentes en ellos. Y es muy importante que Asturianistas y Unidad estén presentes también en aquellos sitios donde rigen el destino de la nación asturiana, como ya la Junta General, las Juntas Nacionales y Europa. Por eso necesitamos una unidad fuerte y consolidada en Asturias, que sea de los asturianos y defienda los intereses de los asturianos. Y es más importante que obtener una victoria y es merecela. Por eso creemos que el pueblo asturiano necesita gente con ganas de servicio y no de llenar otras cosas, como puede ser el sarque de los partidos o de los bancos. Una representa una alternativa política real a muchos de los problemas que tenemos aquí en Asturias. La situación de la lengua asturiana, la política del Estado, que condena a Asturias a convertirse en un monocultivo energético, para favorecer luego otras zonas del Estado español. La situación económica que lleva a que miles de asturianos tengan que emigrar de Asturias en busca de un futuro mayor y una calidad de vida que aquí no tienen. Estas cuestiones están teniendo una reempuesta sectorial en Asturias, pero lo que necesitamos es una organización política asturiana que piense en Pasturias y en Asturias, que ponga en el centro de la agenda política los intereses de Asturias. Tenemos que romper con este régimen que nos conderga a la culturación, a la trasu, a la depredación del medio ambiente. Por eso, de este Congreso de la UNA, tiene que salir buena parte de estas alternativas políticas que necesita Asturias. Ahora, la unidad por la que entamamos llega a este segundo Congreso, con más militantes, con más expectativas, con más aliados y, sobre todo, con más ganas que nunca. Pero para llegar a toda la sociedad asturiana y afitarles bases que dieron sentido a la nuestra nascencia, ya es necesario este Congreso, para citar lo que ya tenemos y para sumar con mentalidad y actitud abierta. Porque Asturias necesita una alternativa asturiana y en una tendemos la mano a todo aquel que, con traballo, con el suéxiemblo, día a día, con Rishu, quiera construyela con nos. Pero todo esto es imposible sin la mocedad. Y es por ello que la nuestra estalla juvenil, una mocedad, tendrá un papel importante en este segundo Congreso, pues en él participaremos con la fin de dar a conocer a los mozos y moces de Asturias las necesidades y las razones por las que se hace necesario el cambio. Un cambio que sería imposible sin un gran proyecto de ilusión y compromiso. Ese proyecto lo tenemos en la UNA, tenemos los jóvenes de la UNA, y vamos a darlo a conocer a la mocedad de este país. La Unidad Nacionalista Asturiana vamos a descaecer de una vez y para siempre el discurso autocomplaciente, el discurso de la marginalidad autoaceptada, y vamos a hablar con humildad, pero también con seriedad, con la sociedad asturiana, con voluntad de diálogo, para con los que quieran dialogar, pero también con fuerza, con todos aquellos que están condergando Asturias a ser un ermo, un ermo económico, social y ecológico. Estamos levantando una alternativa asturiana, verde y izquierda, y en esa xera somos todos necesarios, tanto los que estamos dentro como los que están fuera. Por eso te pedimos que hemos hecho un gabito, a la hora de hacer la alternativa asturiana.